¡Suscríbete al canal! Y que hicimos muchas cosas buenas en Barcelona. Tuvimos buenas actuaciones contra el Atleti de Bilbao. Ganamos contra el Levante. De modo que me gustaría tener un buen resultado y una buena actuación. Tenemos algunos jugadores sancionados. Y no solo en el primer equipo, sino también en el segundo equipo. También tienen sanciones. De modo que está siendo un poco difícil encontrar el equilibrio trayendo gente del Sanse porque también tienen muchos jugadores sancionados. No os puedo dar un número, una nota individual, pero están trabajando muy bien y están mejorando. De modo que esto es lo que diría sobre ellos. Creo que los jugadores han mejorado y que aunque les ha llevado un poco de tiempo, estoy esperando que sigan mejorando y que continúen mejorando. Tanto al final de esta temporada como durante la temporada siguiente. Quiero acabar la liga en la primera mitad de la tabla y para ello tenemos que intentar ganar los últimos dos partidos. De modo que creo que los partidos son importantes. Y yo creo que todos los partidos de fútbol son importantes. Juegas contra quien juegues. Pero entiendo que el Granada tiene algo por lo que luchar. Pero nosotros tendremos que jugar bien estos dos partidos. Jugamos bien contra el Levante. Tendremos que jugar un parecido parecido. Tendremos que intentar marcar goles, crear oportunidades. Intentaremos hacer eso en el partido. Y nos concentramos en nosotros mismos y no en lo que haga la Granada. Es decepcionante no poder tener ni a Pardo, ni a Granero, ni a Zurutuza para un partido. Pero por eso tendremos que cambiar las cosas. Tendremos que cambiar las cosas. Tendremos que jugar de una manera un poco diferente o con otros jugadores. Pero espero que los jugadores sepan. Bueno, ya saben lo que queremos. Cómo queremos jugar, lo que se espera de ellos. Pero es un problema no tener ni a Pardo, ni a Granero, ni a Zurutuza para este partido. Y no tenemos que apañarnos pues sin ellos. Sí, se dedicaré a jugar debido a la suspensión de Rulli. Y confirmaremos los detalles de los otros jugadores en los próximos días o semanas. Primero hablaremos con los jugadores. Y cuando estemos preparados, facilitaremos la información a los medios de comunicación. No os pensaréis que quiero vender a Íñigo al Liverpool, ¿verdad? Les conozco. Hemos hablado sobre ellos. El club les conoce mejor de lo que yo les conozco porque han tenido importancia de verles más. Tenemos que hablar sobre ellos. Y se tomarán decisiones sobre ellos tal como será con los otros jugadores a los que se les acaba el contrato. Sí, está bien. Queremos que Rulli se quede. Ha tenido un mes malo de cuando volvió a Argentina. Y es posible que no haya sido convocado con Argentina por estos partidos. Pero creo que su partido contra el Barcelona fue excepcional. Hizo unas paradas muy buenas, jugó muy bien. Pero si quieres ser un jugador internacional, tienes que jugar bien todas las semanas. Pero cuando eres un portero joven, siempre vas a cometer fallos. Es difícil hacerlo todo bien. Creo que Rulli ha tenido una temporada buena. Creo que ha madurado. Tiene que seguir trabajando con constancia. Tiene que entrenar muy bien. Si quiere convertirse en un portero de entre los mejores. Pero yo estoy muy contento con él. Y espero que podamos mantenerle en el equipo. Por lo que me han dicho, Rulli está contento aquí. Estamos contentos de que esté aquí. Yo creo que todo el mundo estará satisfecho si se queda aquí. Pero hay que entender que es un jugador cedido. No es nuestro portero. Pero vemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Pero creo que estamos en una situación para que Rulli siga aquí el año que viene. Puedo confirmar. Esto es lo que espero que suceda. Pero no puedo confirmar que vaya a suceder. Espero que podamos traer tres o cuatro nuevos jugadores. Puede que sean fichajes o cesiones. Todavía no estoy seguro. Pero estoy intentando mejorar la plantilla. Mejorar el equipo. Para que tengamos una mejor oportunidad de competir por puestos europeos. El año que viene. Creo que es necesario si queremos tener esperanzas de luchar por Europa el año que viene. Sí, te puedo decir que he estado en Bélgica y en Holanda. Fui a ver partidos. Fui a ver jugadores. Fui a ver diferentes jugadores. Pero tienes que entender que tengo que ver muchos partidos. Estamos mirando jugadores. Estamos mirando equipos. Siempre intento tener más información. Ver si hay algo nuevo en el mundo del fútbol. Estamos buscando jugadores por toda Europa. No solo jugadores en España, en Portugal, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Tenemos que buscar en toda Europa. No solo yo, sino todo mi equipo. Está buscando jugadores que podrían ayudar al equipo para la temporada que viene por toda Europa. Cuando vas a ver un partido vas a ver jugadores que te han recomendado. De modo que he visto, he ido a ver a estos jugadores, no significa que vayan a venir o que vayamos a traerles. Pero significa que has tenido las recomendaciones y vas a ver jugadores que quieres ver. Pero no se puede decir de todos los jugadores que vas a ver o todos los jugadores que te recomiendan vayan a venir al equipo. Por eso vamos a ver los partidos, pero no siempre significa que vayamos a traer un jugador de esos equipos. Sí, creo que todavía hay alguna oportunidad de que venga. Es una decisión importante, pero tenemos una ocasión muy buena. No puedo confirmar si vendrá a la Real o a otro equipo, pero es un jugador que me gustaría que viniese. Y creo que tenemos una oportunidad de que venga. Me gustaría añadir jugadores de ataque, opciones de ataque. Y creo que hay una o dos posiciones que habría que cubrir. Pero si es posible, me gustaría añadir algunas opciones de ataque. No he dicho que quiera dos jugadores en ataque. He dicho que quiero añadir opciones en ataque. No he dado ningún número. He dicho que estamos mirando opciones de ataque. Le daremos oportunidad a todo el mundo. Alfred es parte del equipo, es su primer año en la Liga Española. Y ahora le entiende cuál es el nivel que hay aquí. Lo mismo que me pasa a mí durante mi tiempo aquí. De modo que queremos que Alfred marque goles, evidentemente. Y conseguir a los jugadores que creen más oportunidades para jugadores que pueden marcar. Posiblemente esta temporada no hemos creado suficientes oportunidades para los jugadores de ataque, para los solanteros. No, he hablado con Aperribeis sobre la filosofía del equipo. Y tengo una idea aproximada de los límites. Y me atendré a estos límites. Me atendré a esto. Intentaré conseguir el mejor equipo que pueda conseguir. Pero en algunos casos te limita. Pero me atendré a la filosofía del club. Bueno, necesitan una oportunidad. Hay que darles una oportunidad. Creo que Pablo tuvo una buena oportunidad de jugar 4 o 5 partidos con Osasuna. Para jugar con Osasuna. Es un jugador joven. Y pensamos que era una decisión. Porque nosotros solo teníamos 3 partidos. Y pensamos que si podía tener más práctica era bueno. Y todos estos jugadores del Sanse tienen que demostrar que pueden dar el paso adelante. Si queremos un equipo que esté en la parte alta de la liga. Hay que tener jugadores de nivel muy bueno. Y tenemos que ver si estos jugadores pueden jugar en lo más alto de la liga. Porque las expectativas son clasificarse para Europa. Queremos un equipo que se clasifique para competiciones europeas. Y habrá que ver si estos jugadores pueden jugar en ese nivel. Esperamos darles oportunidad para que muestren si pueden hacerlo. Pablo ha tenido la oportunidad. Ha jugado unos minutos. Alain y Eneco no han tenido tantos minutos. Algunos en partidos difíciles como el Real Madrid y el Valencia. Y ellos, los sebales, tienen que demostrar en las oportunidades que tienen que pueden jugar bien. Si queremos un equipo que juegue en lo más alto de la liga. Hay que estar seguros de que los jugadores que vayan al primer equipo tengan ese nivel. Ya he dicho de una manera consistente que me voy a quedar aquí, que me voy a quedar en la Real Sociedad. Que estoy muy contento aquí. Estoy disfrutando del trabajo y he empezado a ver progreso en los jugadores. Quiero un equipo mejor y quiero estar más alto en la liga. Y para eso intentaremos mejorar el equipo, mejorar la plantilla, prepararnos para la pretemporada y para la temporada que viene. De modo que hay mucha especulación, pero es lo mismo. Ya os he dicho lo que pienso. Creo que tenemos una buena base. Creo que el club es una base. Creo que la Real Sociedad es un club de fútbol muy bueno. Tiene una buena filosofía, tiene unas buenas tradiciones. Pero ahora no tenemos una plantilla que pueda competir en la parte alta de la liga. Pero tenemos una base muy buena y tenemos que seguir trabajando para construir sobre esa base. Y a menos que venga un millonario y tengamos mucho dinero. No creo... Creo que la Real tiene que ir progresando poco a poco, año tras año. El año que viene tendremos que mejorar, tendremos que progresar un poco. Al año siguiente habrá que progresar un poco más y al siguiente un poco más. Si eres un club que no tiene mucho dinero para gastar, tienes que dar pequeños pasos para ir mejorando. No es lo mismo con los clubes grandes que tienen mucho dinero y pueden dar pasos grandes. Nosotros tenemos que dar pasos poco a poco e ir progresando poco a poco. Pero es un club muy bueno con una base fantástica sobre la que construir un proyecto. No, porque ya he dicho que el progreso será un progreso pequeño, pero continuado. Cada año tenemos que mejorar un poco. Queremos que nuestro objetivo sea Europa. Si tenemos como objetivo Europa, hay que intentar conseguir clasificarse. Y haremos todo lo que podamos para volver a ese nivel. Pero hay que tener en cuenta que la competencia en la Liga Española es muy fuerte. Los equipos que quieren clasificarse por Europa son equipos muy buenos. Y queremos estar entre ellos, entre esos equipos y demostrar que somos capaces de hacerlo. Y es lo que intentaremos hacer en la temporada que viene. ¡Gracias!